Un regalo que está bueno y que bueno, se los recomiendo, así que presten atención y colaboren todos con la amada. Necesito que cada uno levante su celular, por favor, levántenlo, divino todos. Muy bien, todos, todos, no amarreten celular, todos, ahí está, el mío no, porque no lo rompo ni el pie. Ahí está, Diego. Me encanta, qué linda lo pongo. Me encanta. Vale, perfecto, me encantó, vení, vení, vení. No, 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 no. No, no, tranquilo, 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 no, 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 estoy viendo. No sabes, acá en el fortadizo, no sabes, no sabes, ni por otra que suene, que suene me chula bueno, no, no, qué suene. No, acá lo puse mirador yo, casi yo, se me mija la ru셔서... Bueno, muy bien, bueno, un par de celulares que tengo un cumpleaños de 60 del otro día, perfecto. Yo sabes de qué se ríe, ni se ríe, no sé por qué se ríe, mi amor. Ay, pues es una experiencia, una experiencia mágica, una experiencia mágica. ¿Alguien es el único celular que tenés? El único seguro es la que da con las nenas, que divinas, me encantan, me matan. Escuchame, Ale, mi amor. Gracias, gracias por el celular, me viene estupendo, la verdad que me viene de verdad que estupendo. No, Lili, tranquila, vos relajás. Vamos a buscarlo, colocamos adentro de la bolsita, ¿vale? Tu celular acá adentro, ¿sentís? Lili, ¿sentís? Perfecto, muy bien. ¿Sentís que a ti está? Yo estoy muy loco, llego a salir y me desmayo. Escuchame, Ale, ¿qué pasa, Lili? Lili está tan al serrir de nervios, no sé por qué serrir. Yo estoy pasando la bomba a ustedes. Está bien. Muy bien. Vecino, mire cómo es la movida. Se le hace un ganchito para que quede seguro, asegurado, el teléfono de Ale Figueroa, que tiene las nenas en la portada. Me encantó, me encantó. Bien fuerte el ganchito, así. Perfecto. Ay, no, tranquilo, Ale, que están todos más que bien. Escuchame, se agarra otro celular, el que me dieron ayer, este es del 15, el 15, exacto. Se mete por acá, cantita, es muy loco esto. Esto es brutal porque vamos a jugar con la intuición de Ale. Brutal, te volví salenoso porque era... Ahora como ya aprendí, lo voy a agarrar con una mano sola. Ahí está, perfecto. Este no se me cae, el día le se me cayó, pero no pasa nada. Bueno, ahora agarramos este, lo metemos y saquito dentro de esta bolsita. ¿Me van siguiendo a Lili? Sí. ¿Están en pedo todavía, no? No, sí. Le sale y se agarra con una mano de la amadora y con la otra en la bolsa y no se te cae. No sé por qué no te diste cuenta mucho antes. Olvidate, ahí vamos. ¿Eh? Podríamos esponsorear las bolsas. Esponsoreamos las bolsas. Macromercado oficia las bolsas y paga la cuenta de whisky, señor. ¿Qué tal raja, bol? Esponsorearlo. El otro celular, Rodrigo, va siguiendo la moneda. Es importante que la tengas presente la moneda. ¿Todos saben dónde quedó el celular? No. ¿Y qué bolsita? Ni idea. Todavía ni idea. Muy bien. Ahora vamos a jugar con la intuición Raúl de Ale. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. No tengo ni idea. Ahí está. Y cerramos con el elemento cerrador que tengo por acá. Me sale que si agarrás con una mano la bolsa y con el otro la cálula, la grampadora. No se te cae el celular. No sé por qué no lo hiciste hoy. Escuchame. Escuchame una cosita. Vamos a hacer lo siguiente. Ale, vení. ¿Vas a ayudarme, por favor? Porque con tu intuición es que vamos a jugar. Cualquier cosa es culpa tuya, me me chupan huevo. Tengo acá las cinco bolsas. En una está tu celular. Me desmayan. Ustedes los que están acá, si quieren, se levantan, se paran o confían en Ale. Te invito. Ale, vos relajate. Necesitaría que me dijeran, por favor, cuál es el instrumento, Maite, el instrumento mágico. Decilo ya, por favor. Hoy, Maite. Instrumento mágico. La varita mágica. Hoy es este, chiquilines. Hoy para cambiar. Me está con una más alegría a la vida. ¿Qué me va a entender? Hoy estamos como divirtiéndonos, Ale. Qué divertido, me encanta. Qué necesidad. Escuchame, bombón. Cinco bolsitas. Esperá que no... Agarrame, por favor, la varita mágica. No quiero que mire, Ale. Con permiso. Vamos a mezclar. Cata, no le digas. No le digas. Ahí está. Bien mezcladitas. Ale, tu intuición. Lili está nerviosa, dice el pobre Ale, el celular. Bueno, así es la magia, Miriam. Así es la vida. ¿Qué va a hacer? Ale, cinco bolsas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál tiene tu celular? ¿Qué sientas? La del medio. La del medio. Sos un tipo centrado, equilibrado. ¿Verdad, Meri? Es como así, equilibrada. Viciano. Yo lo andaba desde Pisis. Es de Pisis como la magia. Escúchame, Ale. Sostenela un momentito. Ay, mirá, lo voy a sostener yo. Te digo más. Entonces, Ale, en estas cuatro no está tu celular. No. Me encantaría que agarraras una, la que quieras. Natita, esto es re fácil. Mirá, estos reloj. ¿Algabaste una de... Sí. Perfecto. Sostenela. Concentrate, conectate con la energía de tus celulares. Ahí no está. Ahí no está, por favor. No, está buena. Mirá, vamos a colocar en la bolsita. ¡Adi, no está! No, 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 es el de él. No es el de él. Se cayó otro. Adri, no es el de él. No era el de él. No era el de él, por favor. No se va a romper. Ale, este no es tu celular. No se va. Así que agarrá, mi amor. Agarrá, le das no más con el matillito. Yo te sostengo. Dale, no más. Fuerte, fuerte. Fuerte. Fuerte, fuerte. No, no, la vez a la olla empezó, si se me rompe la mesa me mato. Fuerte, fuerte. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, fuerte. No, anda, el micrófono. Más fuerte, Ale, más fuerte. Más fuerte, más fuerte. Poquita, más fuerte. A ver, si leo. Muy poquito, le pega. No falta más. Sostené el micrófono. Te sabe, no, no. No está entendiendo la moto. Mami, mami. No, es que lo que pasa es que no está entendiendo, que hay que reventar el de él. Otro, Ale, otro que no esté en tu celular. Otro, ¿cuál? Este no sale de acá. Este no está en tu celular. Ay, Dios. Ahí le damos, ahí le damos. ¿Vos o le doy yo? Me da lo mismo. Le doy yo un ratito. Dale, dale. Dice que le da un ratito, Meri. Fuerte, muy bien. Ahora agarré la móvil. Ahora agarré la móvil. Más fuerte, más fuerte. Dice, bueno, no, 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 no. Ahí está, me encantó, me encantó. Esperá que un remate. Ahí está, me encantó, me encantó. A ver, me suelte en la toma. Muy bien. Ale, vas a nombrar a alguien del público. Al que quieras. Vamos a jugar con la intuición de alguien del público. ¿Cuál? Le tengo fe al vecino doctor. El vecino doctor. Ah, Arielito, me encantó. Vecino. Dígame, por Dios, a culpa suya, le aviso. Por las dos se lo paga, el celular se lo paga. ¿Cuál de las tres no tiene el celular de Ale? No se acuesta, eso estaría. ¿Qué dice? Esa que se dobla. ¿Esta que se dobla, no? Mira que tiene. Sí, sí, pero no tiene el de él. ¿No tiene el de él, usted está seguro? Reventala. Confío, confío. ¿Cuál tiene tu celular y cuál no? ¿Verdad los mismos? No, para mí, este tiene el mío. ¿Este tiene el tuyo? Sí. ¿Segurísimo? Sí, segurísimo. O sea, que esta no. Esa no. Para mí es al revés, ¿eh? Bueno. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Meri, quiero dejar en actas que yo dije que era al revés. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Acordate, yo dije que era al revés. Toma, mi amor, reventala nomás. Agarralo más. Perfecto. Tranquila. Es presente libremente. Y Sanquito está nervioso porque le dice ahora lo único que falta que le rompió el celular. ¿Por qué? No se sabe. Es un juego de intuición. Perfecto, me encantó. Tíralo, imagíralo. Tíralo el grupete de los celulares. Estos están rotos. Me encantó. Así es la vida. Así es. Ay, Dios mío. ¿Gatita? Que no le den. Espero que sea. Digo, me da una foto así como divino. Ahí está. Divino. En el último momento, antes de que me putee, me encantó. Alir, tu celular. Voy a chusmetearlo y no tengo nada en las manos. Si era negro. Era negro. Yo me acuerdo perfecto. ¿Negro? Sí. Si era negro y... Sí. Es tu celular. Al menos mal, chiquilines. Es un aplauso enorme para Ale, porque es el celular de él. No lo puedo creer. Digamos que no sería mío. ¿No es? No, para un momentito, porque... Digamos que este no sería mío. No, 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 está hecho pelota. Acá te aparece, pero no es... No, ya toqué todo. No, ¿cómo que está el estilo? Para Ale, que... Ay, se cayó uno. Ay, se cayó uno. Para Ale, que... A ver, un momentito. Para Ale, este está bueno también. Y el miraje está bueno y tiene... Y la pantalla se la rompió un poquito. Tampoco sería el mío. No, pero pará, porque... Pará. Pero si vos agarrás por ahí la memoria de uno y la batería del otro... Te haces un celular único, único, por ejemplo. Tampoco sería el mío. Se está poniendo serio, Meri. Vos que lo conocés bien. El que se cayó ahí tampoco sería el tuyo. Perfecto. Escuchá buena cosa, Ale. Ay, Dios mío. ¿Te acordás que yo te había dicho desde el principio que tenía un regalo para vos? Ponés que no te llevas el celular, porque un poco es eso. No tengo ni idea dónde está. Pero te llevas un regalo, no está mal. Ay, vos. Lo bueno de esto es que te voy a regalar una cosa que te permite... No vas a poder creer, Ale. Que también te permite hacer llamadas. Te morís, no vas a poder creer. Mirá, fíjate. A ver dónde la tengo. La tengo por acá. Si la tengo por acá. Una cosa que te permite hacer llamadas. A ver, un minutito. Imaginate, no te llevas el celular, pero te llevas una cosa. Genial. Un tambor. Servíte, mi amor. Por ejemplo. ¿Qué te perquerés que yo te lo saque? Mirá, no tengo nada. Ay, qué brutal, Catita. No puedo creer esto. Una guía de teléfono. No es una guía cualquiera. Es de Albacete del 2010, chiquilines. No puedo creer. Un aplauso para Ale. No lo puedo creer. Ale, no puedo creer. No, no, no. Definitivamente. No me gusta cómo me está mirando tu marido. Te voy diciendo no me gusta. Me estoy sintiendo incómodo. ¿Cómo? Tiene cara de chupado. Bueno, lo siento. ¿Estás bien? Pero es una guía. ¿No deseaste toda tu vida tener una guía de Albacete? No. Tiene cara de chupado. Para Jiménez, ¿no sería tu sueño? Ah, me muero. Ay, yo me muero, pero acá o en mayo. Mirá, mirá Cata. Ella dice me encantaría estar en este lugar recibiendo la guía de Albacete. Ale, esto es muy loco, pero no vas a poder creer. Fíjate. Porque páginas amarillas, 2010, 2011, Albacete. Cata dice me encantaría estar acá y fíjate porque te morís. Porque adentro de la guía está tu celular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!